¿Qué es el Paraguay? Nosotros somos un país de 6 millones y pico, 6 millones, 2 millones de habitantes. Somos un país de 70% menores de 35 años. Es un país joven, un país de gente muy joven. Tenemos un bono demográfico por los próximos 40 años. Se va a manejar esa tendencia. Un país dividido en dos grandes partes. La región occidental, que es Ochaco, la parte azul, donde solo vive el 3% de la población, y la parte occidental, que está ahí en amarillo, que es donde está el 97%. Paraguay es un país mestizo, es un país que ya desde sus orígenes, desde la colonia, es un país que se mezcló enseguida con la raza nativa. Y a partir de ese mestizaje se formó la nación paraguaya. Por tanto, es una sociedad bastante homogénea. Toda la inmigración que vino después de diferentes partes, principalmente de Alemania, pero no solo Francia, Italia, etc. Asiáticos, especialmente japoneses, hoy por hoy chinos, árabes, especialmente del Líbano y de Siria, se mezclaron con esa raza mestiza. Por tanto, seguimos siendo un país con una homogeneidad importante. No hay grandes diferencias raciales, y de hecho no tenemos conflictos raciales en Paraguay. Y eso nos parece importante también a la hora de resaltar el nivel de convivencia que se tiene. Un país bilingüe, somos un país que habla dos idiomas, estudiamos el guaraní en el colegio, es oficial. Estamos muy orgullosos de eso. Y es una cosa que nos identifica bastante. Soy el único país en América Latina de haber preservado la lengua nativa. Y en realidad, cuanto uno más se aleja de la ciudad, más necesita hablar guaraní. Es casi impensable ciertas carreras, ciertas profesiones, ejercerlas si uno no habla el idioma. Tenemos un buen clima. Es un clima, por supuesto, calvo, una temperatura promedio de 24, y eso es bastante. Y eso nos permite también tener un aeropuerto de Asunción que es operativo todo el año. El aeropuerto de Asunción tiene como poquísimas, casi nula, casi nulo riesgo de niebla. Es uno de los aeropuertos con mayor índice de operatividad en temas climáticos. Así que para la hora de los eventos, eso también nos pareció importante comentarles. Es un país que no tiene prácticamente riesgos de desastres naturales. Los problemas que tenemos nosotros son o sequía en el Chaco, especialmente, o inundaciones, que son en determinados momentos ahora con el fenómeno del niño. Pero son cosas que son paulatinas, que van dándose, etc. Pero no hay grandes desastres así arremetadores. Ni conocemos lo que son otros problemas mucho más graves de la madre naturaleza. En ese sentido, la verdad que es un país muy bendecido. Tenemos la presión tributaria más baja de la región, un 11%. Paraguay tiene un sistema muy simple. Hace ocho años, un poquito más, bajaron los impuestos de 33 a 10. Y a partir de ahí, se empezó a formalizar muchísimo más la economía. Se aumentó la base tributaria y era mucho más fácil pagar que no pagar. Así que eso se convirtió en uno de los mayores factores de formalización. Y hoy por hoy es mucho más fácil pagar y tener toda la contabilidad conviene mucho más inclusive tener toda la contabilidad con un IVA tan bajo, totalmente legalizada. Sus eventos, los congresos, todo lo que usted compre en Paraguay, absolutamente todo es un IVA del 10%. O menos. Hay algunos temas que pagan menos. Por ejemplo, la maquila. La maquila paga un 1%. Pero ya hay temas de alquileres, y eres 5%. Pero en general, todo lo que usted va a pagar, o comprar o contratar, el máximo IVA que va a pagar es del 10%. Y eso nos da una ventaja comparativa bastante importante. Que es por lo que, por lo general, nos resulta conveniente a la hora de los costos. Paraguay sigue siendo una asunción, sobre todo. Es una capital con un buen costo de vida. Un costo de vida muy accesible. Tenemos buena calidad de vida con relación a los costos. Y en general tenemos rankings importantes en cuanto a eficiencia en costos. O sea, la relación es buena en el momento en el que por lo que cuesta en Paraguay, uno puede adquirir lujo. O quizás comparativamente una región podría ser categoría primera. Entonces, ese tipo de comparaciones hacen que nuestros costos nos permitan competir mejor. Hace ya casi 10 años, tenemos una inflación controlada de un dígito. Paraguay no conoce la palabra inflación. Nosotros no sabemos lo que es inflación. No la pedimos nunca. Lo máximo ha sido una vez el 19% hace creo que dos décadas. pero en general lo que usted contrate hoy al año que viene es muy probable que máximo, como máximo le puedan subir entre 8 y un 10%, pero sería ya un abuso porque normalmente los precios se mantienen bastante estables hace bastante tiempo. Estamos creciendo. Es un país que empezó... Siempre hubo turismo en Paraguay, siempre hubo hoteles, hubo, por supuesto, conexión aérea, etc. Pero como política pública el turismo es un sector que está relativamente reciente. Tenemos un plan maestro del año 2008 recién. Nuestro primer préstamo del BIC, especialmente para turismo, recién surgió ahora. Entonces, como política pública que tiene una agenda trazada, un acuerdo público-privado, es relativamente reciente. Y es un sector que obviamente no le va a ganar la carne o la energía en Paraguay, que son los sectores muy poderosos. O al agro, que es más poderoso todavía. Pero empieza a ocupar un espacio importante, especialmente con la relación inversión-retorno, porque todavía hemos invertido tremendamente poco comparativamente con lo que tenemos que invertir. El año pasado tuvimos 12% de crecimiento. La verdad que estábamos muy contentos de ese crecimiento. Uruguay creció 26% el año pasado. La cantidad de uruguayos que vinieron a Paraguay, 19% Chile. Bolivia duplicó 98%. Y el menor de los casos fue un 2 o un 3, que fue el caso de Argentina, pero en general, 10, 12, 10, 15. Esos son los porcentajes de crecimiento que estuvimos manejando el año pasado, que fue un año excepcionalmente bueno y que tenemos el desafío este año de crecer en ese mismo aunque nuestra expectativa es siempre más prudente. Los congresos, ferias, convenciones aumentaron un 30% en los últimos dos años. Eso ha sido realmente uno de los sectores que más ha crecido y no cabe duda que tiene mucho que ver con el centro de convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol que está en las afueras de Asunción, en el Gran Asunción, en el duque muy cercano al aeropuerto. Y que la verdad es un lujo, un orgullo. Acompaña aquí uno de los vicepresidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol Unurubayo que es junto con mi compatriota paraguayo. Son partes responsables de que tengamos esta maravilla de centro en Paraguay que es un lujo realmente y que es tremendamente innovador. De hecho, están representantes de ellos operativamente hablando en las ferias para hablar más del tema del centro. En cuanto a conectividad, como les decía, Paraguay del cono sur está en un promedio de dos horas, una hora 20, una hora 30, una hora 40, son los vuelos a todas partes. Aquí en el medio tenemos vuelos directos a Lima y a Panamá y eso ha mejorado bastante. La verdad que hubo una época en la que sufrimos mucho pero hoy estamos ya con mucho más espacio con líneas aéreas que empezaron, por ejemplo, el año pasado Copa puso cuatro vuelos, ahora ya subió a siete. Taca había, tenía cuatro vuelos directos y otro que combinaba con Montevideo. Ya lo separó también, va de vuelos diarios. Gol aumentó, solo el Paraguay una línea aérea nueva con bandera paraguaya. y las demás que están digamos ya hace más tiempo pero el año pasado en el 2011 hubo un 17% de incremento de pasajeros y eso, bueno, nos vino bien en todos los sentidos. 17% más de movimiento en el aeropuerto Silvio Petirozzi que es nuestro aeropuerto y eso de alguna manera está conectado con ese crecimiento del 12% que les decía. La hotelería en Paraguay ha sufrido un cambio radical, ha mejorado tremendamente como medio de golpe. Si bien hay hoteles de gran porte de mucho tiempo, la verdad es que ha sido una inversión bastante fuerte en los últimos años que de alguna manera ha hecho que la hotelería tradicional se tenga que poner en fila, tenga que renovarse, forzado por lo bueno de la competencia. 25% más de camas, especialmente el lujo en el primer en los últimos cuatro años más, todavía en los últimos tres. Nuevos hoteles en las principales ciudades del interior del país y como les decía, hoteles tradicionales que tuvieron que ayornarse o quedaron fuera y esto ha sido también un cambio de mentalidad, más hoteles ayornándose en infraestructura pero también invirtiendo más en moverse, en atraer cosas, en irse a vender, buscar la clientela, crear eventos, etc. Así que hemos tenido más socios en esto de vender el país. Hoy por hoy tenemos en Asunción 2.505 camas en categoría 5 y 4 por lujo de primera de un total de 5.300 esperamos alcanzar las de 2.500 pasar a unas 3.500 aproximadamente en los próximos dos años y llegar en Asunción a las 10.000 camas al 2018. Estamos hablando siempre de la capital, capital y gran Asunción. Pero en general buena hotelería nueva también con renovado ímpetu digamos por competir entre todos y eso nos está ayudando muchísimo a la hora de posicionarse. Como les decía, el centro de convenciones, el centro de convenciones, bueno, aparte de tener el apellido muy fuerte que es el hecho de ser la Confederación Sudamericana de Fútbol, tiene a su lado nada más y nada menos que el Museo del Fútbol Sudamericano. entonces eso hace lo hace súper atractivo a la hora de venderlo es como que uno ya y el fútbol en Sudamérica es como que saben todo lo fuerte que es es un factor de venta muy importante para nosotros en el momento de vender el centro y la verdad que es un lujo un lujo el centro en sí mismo y el museo también y es fácil digamos que todo el mundo especialmente los sudamericanos se sientan de alguna manera vinculados pero también los de afuera los de lejos que van a tener un evento en el centro de convenciones del fútbol sudamericano como que un peso fuerte de venta y nos ayuda muchísimo ¿ya? hay otros centros de eventos de diferente porte de diferente tamaño además de las salas de los hoteles que el centro de la Pomebol es sin duda más grande son 3.500 metros cuadrados de posición una capacidad de atender en simultánea hasta 3.000 personas y bueno con todo lo que tiene que tener en cuanto a la tecnología está hecho realmente con muchísimo con muchísimo ahí no se no se escatimó la verdad en poner lo mejor que hay la disonorización la tecnología incorporada es realmente de nivel internacional muchas otras salas teatros salas de eventos en general en toda la ciudad que permite tener una variedad para combinar además de las salas propias del congreso que el centro de convenciones que tiene una fuente fantástica además tiene unos terraces donde se hacen muchos eventos sociales también obviamente hay otras salas no muy lejos de la Pomebol como el Teatro al aire libre ya Asunción se empezó a vender de alguna manera como no habíamos hecho mucho en atracción de eventos en la medida que las asociaciones paraguayas empezaron a creerse las hace unos años atrás como que no candidataban las propias asociaciones no candidataban a su gremio en la medida que se trabajó con ellos a través del juró convenciones de Asunción de que se animen a candidatar de que había profesionales capaces de gestionar la cuestión técnica y que ellos deberían ocuparse del contenido eso ha pasado de que siendo Paraguay como otro país miembro de cualquier cantidad de asociaciones los médicos bueno todas las profesiones son a su vez miembros de otras asociaciones latinoamericanas o americanas empezaron a candidatar Paraguay que no había tenido localías importantes seguramente nos las había peleado antes entonces empezó a venir empezaron a llegar los eventos y la verdad que nos ha ido bastante bien eventos que tienen que ver por supuesto también con bueno por ejemplo con el BIP se asocieron dos de los eventos grandes el segundo mayor evento el más grande lo tuvieron ustedes acá que es el de gobernadores y el segundo mayor evento es el del foro de la microempresa que se hizo en Paraguay el año antepasado y el año pasado el de responsabilidad social de las Américas también bueno con mucha tecnología con mucho con mucha capacidad como en cualquier otro evento en cualquier otra sala grande en cualquier otra ciudad grande quise decir en cuanto a tecnología en cuanto a la logística bueno esto que están viendo por ejemplo son carcas montadas hay capacidad de realizar todo ese tipo de montajes adicionales a los centros propiamente dicho al centro de la Conebol y a los demás por tanto hay todo el equipamiento necesario en Paraguay para de alguna manera flexibilizar la localidad de los eventos en todo porque uno que a mí me gustó muchísimo hizo un cierre fantástico en el medio de un bosque de una floresta preciosa con un conjunto de 200 arpas de niños que era realmente un espectáculo fue una reserva muy bonita donde se montó una parte de eso y fue fantástico creo que era un congreso relacionado con con las farmacéuticas montaje de ferias nuestras ferias son digamos muy importantes hay mucho comercio en Paraguay entonces todo lo que son las ferias y exposiciones tiene mucho desarrollo ya arquitectura de ferias y montaje para ese tipo de cosas la verdad que no falta nada todos los elementos disponibles que haya en la región se tienen allá tanto en iluminación como en despliegue que se puedan hacer y construcciones que son stands en eventos específicos y corporativos toda la tecnología disponible hoy por hoy en la región desde desde lo audiovisual hasta hasta lo de sonido las videoconferencias y demás donde no falta nada y también mucha capacidad local para montar los efectos especiales para los eventos importantes para los eventos de la azura de apertura todo lo que es mapping lo que son artificiales todo lo que sean efectos especiales existe toda la capacidad para hacerlo la verdad que bueno el año pasado fue el gran el gran boom por el bicentenario que durante todo un año celebramos y que hubo mucha mucha de esta capacidad puesta a prueba en muchos de los eventos muchos artistas muchos conciertos también que están desafiando de alguna manera también todo lo que es logística de transporte el camino que se necesite flota renovada nueva carros de buen porte y por supuesto también con profesionales con choferes profesionales no tanto con el tema del bilingüismo con inglés pero si se puede tener también conductores que hablen inglés y alemán por supuesto con menor cantidad son menos disponibles que la cantidad obviamente total pero si existen también empresas que ofrecen el servicio de chofer guía acompañante bilingües bueno esta es Asunción que se está cambiando Asunción que se reencontró con el río Asunción que inaugura una costanera en cuatro semanas más Asunción que había sido se dio cuenta estaba al costado del río después de tantos 200 años de independencia y 500 años de historia como ciudad y esto nos está cambiando la vida mucha movida nueva tanto en una zona que se llama Carmelitas muy cercana a Tomebol como el centro que está pasando ese proceso que ha pasado la mayor parte de las ciudades capitales de degradación del centro y luego la vuelta a reconquistar el centro histórico y eso es lo que estamos viviendo hoy en Asunción los valores agregados que además de todo esto que les decía de infraestructura de comunidad de transporte de logística de capacidad técnica en Paraguay hay muchas cosas lindas para hacer y cerca Paraguay es relativamente pequeño entonces tenés cosas para hacer y para combinar con Playpost Tours digamos con relativa facilidad de acceso las combinaciones más frecuentes son en torno a Asunción cercanía en la Opa Carahí toda una zona de cordilleras muy verdes misiones jesuísticas que son patrimonio de la humanidad y el clásico que sería el culo paraguayo y las cataratas cuando la hora se quedaron con argentinos entre fronteras son como íconos que se combinan mucho con los congresos internacionales entonces son íconos mundiales que también permiten darle al destino un valor agregado pero más allá de eso creo que los valores particularmente como como miembro de la Senatur pero además como paraguaya puedo decir que nuestra gente es muy cálida el paraguayo es muy cálido y en general está como que muy orgulloso que se le visite muy orgulloso de recibir y si bien al comienzo un poco tímido luego enseguida enseguida se abre y uno percibe genuinamente la simpatía y la calidez de la gente realmente es una cosa que nos caracteriza y lo digo sinceramente es muy fácil ser bien atendido en Paraguay tal vez no con el grado de desarrollo de tecnicismo de otros destinos pero sí con mucha autenticidad el servicio en ese sentido de la gente es muy cálida el gobierno ha implementado la Secretaría Nacional de Turismo ha implementado también un sector específico para apoyo de eventos nosotros somos el nexo de los organizadores con el resto del gobierno facilitamos desde visas para aquellos países que se necesiten visas facilitamos por supuesto asistencia en el aeropuerto si hay que cerrar una calle con el inicio con el municipio nosotros lo hacemos si hay que montarse una guardia especial porque nosotros somos el nexo de los organizadores con el resto de las instituciones del Estado para darle al evento la mayor facilitación posible dentro obviamente de las capacidades que tengamos y la otra cosa que me parece interesante a la hora de vender Paraguay como destino es que Paraguay no es un destino masificado de hecho quizás a muchos de ustedes lo estén escuchando por primera vez o lo estén empezando a escuchar hace un tiempo entonces lo digo como operadora esto es un destino en el que se pueden hacer cosas todavía no está nada masificado todo se puede hacer de alguna manera con nexos en Paraguay nos conocemos todos siempre suelo decir que bueno si quieren un contacto de alguien y yo no lo conozco denme más o menos media hora porque se lo consigo es fácil y eso también permite que a la hora de organizar cosas sea casi es muy difícil decir que no tal vez uno tendría que pedir algo extraordinariamente imposible pero en general ¿qué quieren? ¿quieren que traigamos 100 carretas con bueyes en frente a la comebol? y si se puede podemos y si se puede ¿por qué? porque podemos agarrar un teléfono y alzarlo y podemos hablar con la autoridad cercana o podemos inventarnos bueno hay que poner como cualquier una cuestión extraordinaria para un congreso y se consiguen las cosas se pueden hacerlas todavía porque somos pequeños manejables hemos hecho cosas realmente interesantísimas que le han dado un valor agregado muy importante a varios de los proyectos a varios de los congresos que se han hecho en Paraguay que le dan un sabor un poco especial un poco fuera de lo común una de las cosas fue montarnos las ferias traernos ya les digo desde cerrar calles traernos toda una feria especial de artesanos que las montasen ahí en frente coros de niños puestos en iglesias en forma sorpresiva la llegada los congresistas etcétera o sea que da espacio para soñar da espacio para ser creativo y se puede de alguna manera hacer cosas que le dan un detalle de una calidad que puede hacer que la gente se recuerde del lugar que viva una experiencia más allá del congreso nosotros estamos bueno muy orgullosos de todo esto que les estamos contando estamos muy orgullosos por supuesto de nuestro verde es un país muy verde es un país que nos gusta mucho disfrutar del verde vivimos mucho afuera un país que es un destino en el que uno pasa más tiempo afuera que encerrado es un país con muchísima 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 agua es una de nuestras riquezas más grandes y no había ríos lagos cascadas saltos y muchos por descubrir honestamente les cuento que yo misma como ministra turismo que he recorrido mi país durante siete años ya hay zonas en las que me siguen mostrando cosas y me sigo enamorando de lugares espectaculares saltos como como el de la derecha yo lo conocí en general empezó a abrirse el turismo hace aproximadamente cuatro meses recién y de eso ese es uno de nueve que hay en un solo distrito y en ese departamento se sabe que hay más de cuarenta yo conozco apenas 14 15 entonces como que hay muchos espacios espectaculares con que no están todavía contaminados de alguna manera por la por la ciudad nuestros colores a mí me gustan mucho los colores de Paraguay el cielo los atardeceres es una cosa que nos orgullece mucho tendríamos que estar hablando nos encanta que piensen en un país muy colorido de colores muy brillantes donde realmente cuando mucho en el entorno puede darle una gracia particular al destino y por lo general como no se tiene una expectativa porque no se conocía mucho por lo general el resultado es una expectativa superada con un patrimonio riquísimo patrimonio histórico cultural muy amplio con recursos que son reconocidos por patrimonio de la humanidad pero que también están disponibles no solo para play post tours en forma individual y de grupo sino también para hacer eventos especiales en muchos de estos patrimonios hemos hecho óperas especiales para congresos etc con tradiciones que nos caracterizan con cosas que nos hacen que le dan a cada país en esta región pues su toque su gracia en particular y con mucho que mucho para hacer cerca de Asunción desde casinos hasta actividades deportivas eventos culturales etc con escapes como les dije al comienzo en un momento el escape al polo Iguazú que además tiene el icono de cataratas del agro se venía argentino el tema de los shoppings en Paraguay especialmente todo lo que está creciendo hoy por hoy el tema de compras es un atractivo fuerte el año hace dos semanas lo comentamos en el almuerzo se hizo el Brad Friday en Ciudad del Este en el día duró tres días más que un viernes fue avanzado y fue impresionante realmente fue una cosa increíble y además como que todo el estado se fue para ahí y hubo un orden que hasta fue sorpresivamente positivo y eso se repipó se vendió a Ciudad del Este creo que algo así como 260 millones de dólares en dos días y en Asunción fueron como 200 millones el viernes pasado donde estábamos comentando que repitieron la experiencia del Brad Friday y se vendieron en un día 15.000 leds 160 autos una cosa así muy fuerte que cuando toca puede darle un valor agregado importante pero además los shoppings están por hoy acostumbrados a ofrecer para congresos ventajas interesantes para los a los participantes que le dan en general a los turistas pero lo hacen de alguna manera especial también para los congresos y hacia el sur que es una ciudad de la nación que está creciendo una ciudad que se reinventó una ciudad que se reconstruyó fue inundada la mitad de ella por una represa y se reconstruyó toda y está hermosa que es la base o la sede una de las sedes para el tema de las misiones que se ubicaron quería pedirles ahora un poquitito a los chicos que nos pongan unas imágenes antes de despedirme de ustedes con un aguillén en guaraní que es nuestra ley con activas gracias pero me quedo con ustedes después de la película gracias Yo soy tu niño, quiero decirte A mí me voy, dice que hay un beso Ya sé decirte que para tu lindo Que eres amable, delante de llave de ahí Tu amante, tu reunir a un pueblo de mí Que tú no hagas de ver Tu amante, tu amante, tu amante, tu amante Tu amante, tu amante, tu amante Tu amante, tu amante, tu amante Ya sé decirte, ya sé decirte Ya sé decirte, río, barco, barco Tu amante, tu amante, tu amante, tu amante Para hoy, tenés que sentirlo Muchas gracias una vez más Entonces, si quedo a disposición de ustedes No sé si es lo que se usa aquí en FIEXPO Si se hacen preguntas o no Pero quedo a disposición de ustedes Aquí en la sala de nuevo Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos